Es curioso, pero la última encuesta que hice en mi Instagram la ganó Death Note, y cuando puso una historia así como diciendo, hey, voy a verla, espero no decepcionarme y cosas así, me llegaron un montón de mensajes diciendo como, oh, te vas a decepcionar, la película es una mierda y qué sé yo, y fue como, what the fuck, man, o sea, si es tan tan mala y si todo el mundo la odia, ¿para qué la votaron para un video? Algunos me dijeron que era para no tener que verla ellos mismos en la película y enterarse por un video mío de lo que pasa, y otros simplemente me dijeron que era porque les gusta verme sufrir con malas películas, ambas respuestas en realidad ahora que lo pienso un poco mala onda conmigo, pero como yo los quiero subs, me arregla de ver esta película y les traigo este final explicado para que puedan pasar un poquito mejor la cuarentona, digo, tena. Así que luego del resumen de siempre, iré a explicarles el ase de esta adaptación del manga que hizo Netflix y además el click finger final, eso y más, en el final explicado de Death Note, de Netflix. Esta adaptación por parte de Netflix de un manga y posterior anime que la verdad yo nunca he visto porque no me gusta el anime en general, inicia con Light, un joven bastante inteligente que para hacerse algo de dinero extra, se dedica a vender tareas escolares a sus compañeros, mientras se pasa de psicópata mirando a sus compañeritas, o bueno, en realidad a una en particular. Mientras el psicópata hace lo suyo, una tormenta se desata de la nada, y más inesperadamente aún, una libreta cae del cielo, justo donde Light, la cual al revisar ve que lleva el nombre de Death Note o libreta mortal, según los subtítulos de mi queridísimo Netflix. Escapando de la lluvia, Light y la chica a la que miraba, se topan con un bully de la escuela, el cual molesta a otro chico, y cuando Light intenta detenerlo, lo pone a ver estrellas, y no en el sentido delicioso. A causa de eso, el director le da a Light un tiempo en detención porque según Mia, la porrista que estaba con él, este simplemente tropezó, y cuando fueron a ayudarlo, los profesores encontraron trabajos de otros alumnos entre las cosas de Light, delatándolo en su pequeño negocio de vender tareas. En detención, Light abre la libreta que le cayó del cielo, y esto hace aparecer una extraña criatura que le cuenta cómo funciona todo, o parte de ello, diciéndole que la libreta mortal es capaz de matar a alguien cuyo nombre sea escrito en ella mientras se piensa en su rostro. Y para demostrar que esto es real, Light hace la prueba poniendo el nombre del bully de la escuela y eligiendo como forma de muerte la decapitación, viendo por la ventana de su salón de detención cómo efectivamente el bully muere, decapitado por una escalera que se le va encima, debido a un accidente de auto en una secuencia bien bien así como destino final. En su casa, y luego de una discusión con su padre, un oficial de policía y la única persona con la que Light vivía porque su madre había muerto, Ryuk, como se llama la criatura de la libreta mortal, le explica a Light varias reglas como que si éste deja la libreta por 7 días, ésta pasará a otra persona. Que la muerte que elija para su víctima debe ser físicamente posible, o sea, no puede pedir que vaya al baño y le aplaste una ballena, y que todo el proceso de muerte no puede durar más de 2 días. Por ejemplo, no puede elegir como muerte que alguien tenga un cáncer que lo haga sufrir por 5 meses y termine muriendo. No, solo 2 días. Creyendo entender bien lo que hace, Light decide matar al tipo que mató a su madre y que gracias a la justicia ineficiente y corrupta estaba libre, así que escribe en la libreta que éste muera ensartándose un cuchillo. Y esto justo ocurre por otra vez un accidente bien destino final, mientras el tipo cenaba en un lujoso restaurante. Light se queda dormido en su escritorio y al despertar su padre le informa que el culpable de la muerte de su mamá murió en un accidente, tal cual Light escribió en su libreta. Karma, dice el policía, sin saber que en realidad es su hijo lo responsable. Un día en la escuela, Light es sorprendido por Mia, la porrista que lo volvía crazy, quien le pregunta por la libreta mortal y Light, como está todo baboso por la tipa, sin que lo presione mucho le cuenta todo y para que ella le crea, busca en internet un crimen en tiempo real, que resulta ser un hombre que tenía de renes a su familia. Y Light describe en su libreta el nombre del tipo y que salga de la casa, haga un saludo militar y luego sea atropellado, cosa que pasa, tal cual, convenciendo a Mia de que todo esto es real. La película tiene algunas cosas bien estúpidas y una de ellas es que literal, desde que Mia ve que Light tiene este poder de matar a la gente, la tipa empieza a salir con él y Light de verdad cree que es porque lo quiere. O sea, amigo, date cuenta. Todo porque luego de la primera muerte vemos una secuencia donde Light y Mia se dedican a buscar criminales a los cuales matar, dándoselas de justicieros. Además, cuando estas muertes comienzan a llamar la atención, Light decide que cada víctima antes de ser asesinado, escriba Kira en japonés, para que la gente y los medios crean que Kira es una especie de justiciero que está eliminando a los malos. El nombre Kira eso sí no es por casualidad, ya que Kira significa Luz o Light, nombre del protagonista en algunos idiomas como el ruso o celta. Pero también en japonés Kira es asesino, así que según Light la gente creería que Kira es japonés y buscarían en Japón al responsable dejándolo a él a salvo. Sin embargo, y a pesar de ese genial plan de Light, ¿notes el sarcasmo? Un tipo super detective llamado simplemente L se une a la investigación de la identidad de Kira y a través de varias pistas termina llegando a la ciudad de Light, y de hecho trabaja junto al padre de este. Gracias a sus habilidades investigativas, L se da cuenta de que Kira solo asesina criminales tomados de la lista de los más buscados y sabiendo su nombre. Por ende, este hace una conferencia medio improvisada frente a toda la ciudad y reta a Kira diciéndole que irá por él, pasando después un par de días y confirmando que Kira no le hizo daño, porque la conferencia la dio con el rostro cubierto, sin revelar su identidad. Ante tal provocación, Mia le dice a Light que deben actuar y hacer algo, pero Light se rehúsa, teniendo una discusión con la chica y poco después las noticias lo sorprenden cuando un grupo de agentes del FBI que trabajan con L de la nada mueren, algunos de ataques cardíacos y otros suicidiándose al caer de un edificio. Light asume que esas muertes que él no provocó son culpa de Ryuk, quien actuó por cuenta propia gracias a alguna de las decenas de reglas que el joven nunca leyó en la libreta, algo así como los términos y condiciones que nadie nunca lee cuando instala una aplicación en su teléfono. Pero Ryuk nunca admite su culpa en esto. Sospechando que Light es Kira porque vive en Seattle y tiene acceso a la base de datos de criminales porque su papá es policía, L termina por confirmar todo cuando el papá de Light sale a dar una conferencia igual que L antes, llamando a Kira un criminal cobarde, ya que no solo mató a los agentes del FBI sino que actuó fuera de la ley, esto porque aunque acabó con la vida de más de 400 criminales alrededor, todo es gente muy mala, lo hizo sin respetar las leyes y eso no podía ser según la policía. Como era obvio que Light no actuaría contra su padre matándolo aun cuando Mia le dice que algo deben hacer y causa otra pelea entre ambos, eso le basta a L para que asuma que Light es Kira, así que una noche lo aborda en una cafetería diciéndole que sabe quién es, aunque no lo va a arrestar, porque quiere primero descubrir cómo hace lo que hace. Volviendo a casa, Light se encuentra a Mia que le dice que lo ama y que no quiere terminar esto con él, pero aunque Light cae redondito, se nota desde un inicio que a la chica solo le importa la libreta. De todas formas, Light y Mia unen fuerzas trazando un plan para descubrir quién es L y poder matarlo, ya que aun cuando L le reveló su rostro a Light, nunca le dijo su verdadero nombre. Por eso, usando la libreta y algunas reglas como poder controlar a una persona por dos días escribiendo en la libreta todo lo que quieres que haga, y que si te arrepientes de matar a alguien, pues antes de que muera, quemar la página donde escribiste su nombre, aunque solo una vez, Light obliga a Watari, asistente de L, a llamarlo por teléfono y revelarle el nombre real de este, y luego, como Watari no tiene la culpa de lo que L hizo, quemar la página con su nombre y poder salvarlo. El problema viene cuando Watari llama a Light, pero no puede revelarle el nombre de L, porque ni siquiera L lo conoce, aunque si le dice a Light que recogió a L de un orfanato en donde si podían tener la información de su identidad real, y por eso Light decide controlando a Watari, enviarlo al orfanato a buscar esa información, y cuando sepa su nombre, llamarlo de nuevo para decírselo. Como Watari desaparece al irse al orfanato controlado por Light, L se enfurece y llega hasta la casa de Light diciéndole que hacer desaparecer a su asistente es ir demasiado lejos, así que hace que la policía completa revise su casa buscando alguna evidencia incriminatoria, pero sin encontrar nada. Al día siguiente a la escuela, Mia le revela a Light que ella tiene la libreta, y que la sacó de su casa cuando vio que L mandó a la policía a revisar todo el lugar, para que así no lo atrapasen. Esa noche en el baile escolar de invierno, Light engaña a la policía que lo vigilaba porque L lo tenía en la mira como sospechoso, y cambiando lugares con otro chico, Light se las arregla para escabullirse hacia el canciller o de Mia, y recupera la libreta mortal, ya que pronto iban a cumplirse los dos días de Watari, y si Light no quemaba la hoja con su nombre, este iba a morir. En el orfanato que estaba abandonado, Watari busca el expediente de L, pero antes de encontrarlo, se cumplen los dos días, así que Light decide buscar la hoja de Watari para poder quemarla, y salvarlo sabiendo que Watari no tiene la culpa de lo que L hace, él solo sigue órdenes, y luego de eso pensar en algún otro plan para descubrir el nombre de L, pero cuando abre la libreta se da cuenta de que Mia arrancó la hoja con el nombre de Watari, y justo ahí un grupo de policías llega y le disparan asesinándolo, ya que Light escribió como forma de muerte que Ryuk elija el asesinato, pensando en que quemaría la hoja a tiempo, y en realidad, Watari nunca se moriría. Al volver con Mia y preguntarle por qué ocultó la hoja de Watari y con ello provocó su muerte, Mia revela que ella hizo lo que Light nunca se atrevió a hacer, contando además de que fue ella quien una noche sin que Light la viera, robó una página de la libreta, y con un electrochoc asaltó a un agente del FBI leyendo su nombre en su identificación, y escribiendo en la hoja que éste revelara la identidad de todos sus compañeros, y pusiera sus nombres en la libreta mientras piensa en sus rostros, ordenándole suicidarse, lo cual le explica por qué los agentes se lanzaron del edificio. Nunca fue Ryuk, fue Mia. Para peor, Mia le dice a Light que le traspase la libreta a ella para ser la guardiana, y como Light obviamente se rehúsa, Mia le revela que escribió el nombre de Light en la libreta, poniendo como forma de muerte que su corazón se detendrá a medianoche. Así que si no le da la libreta antes de ese entonces, él morirá, ya que la única forma de que se salve es que Mia queme la página, porque ella fue la que escribió su nombre. Light vuelve a buscar la libreta que dejó en su casillero, y pasa por uno de los computadores de la escuela, en donde se ve que abre un foro en el cual cualquier persona podía denunciar a gente, que según ellos eran criminales por distintas razones, y se pone a escribir cosas en la libreta que no llegamos a ver. Ese foro Mia se lo mostró a Light antes de la película, para que sacaran más nombres de gente mala a la cual matar, pero Light se rehúsó a matarlos porque cualquier persona podía denunciar cualquier delito, sin tener pruebas reales de que lo que decían y los delitos que denunciaban eran ciertos. O sea, alguien podía crear una denuncia falsa a modo de venganza o simplemente hacerse el troll gracioso, y esa no era una razón suficiente para matar a gente, según Light. Guiados por L, la policía irrumpe en el baile escolar y Mia le envía un mensaje de texto a Light, diciéndole que vienen por él. Así que Light escapa siendo seguido por L quien lo arrincona en un callejón, y justo de un local cercano sale un hombre a ver que pasaba por todo el ruido, y L le dice que él trabaja por el FBI y que Light es Kira, así que debe detenerlo. Pero el hombre, aprovechando que L está de espaldas a él, le golpea con un palo y lo termina noqueando, diciéndole a Light que es seguidor suyo, o bueno, en realidad de Kira, porque él hacía lo que la policía no, y mataba a los malos. Light le envía un mensaje a Mia para que se junten en un muelle, y una vez allí, este sube a la chica a la rueda de la fortuna. Estando arriba, Light le dice que se olviden de la libreta y que escapen juntos de todo esto. Pero Mia insiste en que quiere tener la libreta, así que Light le da un ultimátum, diciéndole que si lo ama, no tome la libreta. Porque si la toma, no lo volverá a ver nunca. Mia, como desde un principio se nota, obviamente toma la libreta y ahí Light le revela que jodió todo. Porque él puso el nombre de la chica para que muera, pero solo se elegía la libreta por sobre él. Siendo en ese momento en que Ryu comienza a echar abajo la rueda de la fortuna, con Light y Mia todavía en lo más alto de ella. Llega un momento en que el colapso de la estructura hace quedar colgando en el aire a Mia, siendo sostenida por Light. Y ahí la libreta cae y Mia intenta agarrarla, arrancando una página que termina volando por el aire. Además, por ese intento de atrapar la libreta, Mia se termina soltando de Light y cae al vacío. En una escena en cámara lenta con buena música, aunque música un tanto fuera de lugar respecto al momento que vemos, eso sí, según mi opinión, Mia en la caída muere al instante, pero Light que también cae termina cayendo en el agua, junto con la libreta. Mientras que la hoja que Mia arrancó vuela por el aire hasta caer en un barril con fuego y quemarse justo frente a L que llegaba al lugar después de ser noqueado. Para, y poco después, verse como un hombre cuyo rostro no vemos, recoge la libreta de la orilla del agua. Después de todo eso, vemos una escena donde un agente le dice a L que en las últimas 48 horas, o sea, dos días, más gente murió por culpa de Kira. Así que la idea de que Kira era Light no podía ser cierta, porque Light estaba en coma y no podía matar a nadie en ese estado. Así que el hombre le dice a L que debe marcharse del país. Esa noche, el misterioso hombre que recogió la libreta va al hospital y la deja sobre el cuerpo en coma de Light. Mientras eso pasa, L toma un vuelo para alargarse del país, pero ahí recuerda las palabras de Light antes de ser noqueado en el callejón. Y Light le dijo que la muerte estaba en un libro de cálculo. L desesperado detiene su vuelo y va hasta la casa de Light entrando a la fuerza y revisándola toda. Ahí encuentra el libro de cálculo donde Mía guardó la página que arrancó y en donde estaban escritos los nombres de los agentes del FBI y su forma de morir, saltando de un edificio. Prueba suficiente para que L les haga saber a todos que Light sí era Kira. En paralelo a eso, Light recibe la visita de su padre, quien siguiendo el patrón de muertes de Kira se dio cuenta de que la primera víctima fue Skomal, quien mató a su esposa y madre de Light, dándose cuenta de que Light sí era Kira, pero sin explicarse todavía cómo es que Light mató a todos esos criminales de todas partes del mundo y Light le cuenta que es todo por una libreta y además le revela qué pasó la noche del accidente en la rueda de la fortuna. Resultó que cuando Light abrió la escuela del foro que Mía le mostró y anotó cosas que no vimos, encontró el nombre de un doctor que era acusado de abusar de sus pacientes mientras éstas estaban sedadas, así que escribió la libreta que este doctor fuese esa noche al muelle cuando dos personas caerían accidentalmente de la rueda de la fortuna y encontrase al que cayó en el agua que era Light y le salvase la vida con sus conocimientos en medicina, practicándole maniobras de reanimación. El relato sigue cuando Light cuenta que escribió también que usando sus contactos en el hospital, el hombre tome el cuerpo de Light y lo ponga en un coma inducido por dos días para terminar por suicidarse al lanzarse del techo del mismo hospital. Light también tomó del foro el nombre de un cartero retirado quien acosó sexualmente a niños durante 20 años y escribió que este tomase la libreta a la noche del accidente del muelle, él era el hombre misterioso y por los próximos dos días anotase nombres de criminales que ve en el noticiero de televisión para luego devolver la libreta en el hospital a Light y suicidarse, lo cual explica porque aún estando Light en coma gente siguió muriendo. Como ya sabemos Light escribió que Mía moriría en el accidente de la rueda si es que tomaba la libreta, pero Light además revela que escribió que al caer Mía arrancase la página donde puso el nombre del chico y que esta página empujada por el viento cayese en fuego siendo quemada, lo cual explica por qué Light se salvó, o sea, él necesitaba que Mía arrancase y quemase esa hoja y básicamente fue lo que hizo aún cuando ella no sabía que lo estaba haciendo porque fue todo medio accidental escrito por la libreta. En ese momento él le ve una foto de Light y toma un bolígrafo estando a punto de anotar el nombre del chico en la hoja que encontró en el libro de cálculo para que muera, pero antes de ver si lo hace o no esa escena se corta y volvemos con Light quien es visitado por Ryuk en el hospital, el cual se rea carcajadas y le dice ustedes los humanos son tan interesantes. Cerrando la película. Obviamente esto queda inconcluso porque no sabemos si Ryuk apareció donde Light porque sí ya que él era el guardián de la libreta o si va a matarlo porque L sí escribió su nombre en la hoja que encontró de la Death Note en el libro de cálculo. Si me lo preguntas a mí, yo creo que L sí escribió el nombre de Light para que Ryuk lo mate. Uno podría pensar que L no escribirá el nombre de Light porque la escena de la cafetería Light le dice a L que él solo quiere matar a Kira y L responde con mucha fuerza que él nunca asesina solo pone a los criminales frente a la justicia. Pero en esa misma escena L le dice a Light que no lo arrestará ahí mismo porque quiere averiguar primero cómo mata de forma remota vale decir cómo hace lo que hace a distancia y básicamente controlando la mente de sus víctimas. Pero cuando Watari desaparece y L va a la casa de Light le dice que lo va a matar si Watari no vuelve sano y salvo y como vimos por Mia que escondió esa hoja Watari murió así que teniendo en cuenta que L ya sabe cómo Light mata y Watari nunca volvió nada lo detiene de escribir el nombre de Light al final y hacer que Ryu lo termine matando sin contar el hecho de que han pasado como 3 años del estreno de esta película a la cual la crítica y los fans destrozaron totalmente y todavía no hay ni rastros de una secuela así que sinceramente ¿alguien extrañará esta versión de Light si muere? ya no lo creo de todas formas eso último es mi interpretación tú puedes creer que L no quebrará su código moral y a pesar de todo no pondrá el nombre de Light en la hoja y sobre Mia ya se sabe la tipa nunca amó realmente Light y solo estaba loca por el poder que la libreta que este tenía le podía otorgar terminamos terminamos así con este video recuerda suscribirte darle like y activar la campanita de notificaciones también puedes seguirme en Instagram el cual es arroba vivirriosp en donde puedes votar por las encuestas ahí que voy haciendo para ver cuál será mi próximo final explicado y en Twitch para seguir mis stream el cual es sonbite1 el Instagram y el Twitch están saliendo aquí en el micrófono terminado con nuestro amigo me despido y les digo que por favor men cuídense del corona y mantenga la cuarentena si deben hacerlo un abrazo y nos vemos en la próxima